Cumbia esclava pa' bailar Arrastrando sus cadenas, los negros lloran sus penas Será siempre su condena, labrar la tierra ajena Será siempre su condena Esclavos ellos nacieron, sus padres así murieron Los humilla la nobleza, se burlan de su pobreza Se burlan de su pobreza Lloran, lloran los esclavos Su canto es un lamento, rumor que se lleva el viento Lloran, lloran los esclavos Su canto es un lamento Rumor que se lleva el viento A las doce de la noche Bailan cumbia y hacen rueda Olvida tristeza y penas Ya todo es algarabía Bailan llenos de alegría Pero al despuntar el alba El amo golpeando va Despierten esclavos, grita Ya es hora de trabajar Ya es hora de trabajar Lloran, lloran los esclavos Lloran, lloran los esclavos Su canto es un lamento, rumor que se lleva el viento Lloran, lloran los esclavos Su canto es un lamento, rumor que se lleva el viento Ya no es un lamento, me gusta la vida Lloran, lloran los esclavos El amor